¿Cuáles son los sentimientos de una persona que es obligada a prostituirse? ¿Puede enamorarse una mujer que ha sido obligada a relacionarse con muchos hombres? ¿Cuáles son los sentimientos de una persona que ha sido obligada a relacionarse con muchos hombres? A tener sexo con los hombres de su pueblo para cobrarse la casa que la pequeña accidentalmente incendió Y en ese marco el escritor colombiano nos crea un retrato de la realidad americana Enmarcando su obra dentro de ese realismo mágico que caracteriza sus escritos Por eso hoy les contaré de la increíble y triste historia de la cándida Eréndira Y de su abuela desalmada de Gabriel García Márquez para que te atrevas a leerla Uno de los más grandes narradores de la historia es, sin duda, Gabo Premio Nobel de Literatura en 1982 Nace en Aracataca, Colombia en 1928 Vivió con sus abuelos y ellos le nutrieron la infancia con una enriquecida tradición oral Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional E inició su carrera como periodista en el diario El Espectador Su vasta obra fue influenciada por Kafka, Joyce, Proust y Faulkner Con lo que desde sus primeras novelas ya tenía habilidad para manejar las técnicas narrativas Y demostrar un estilo mágico realista innovador Que le colocaron rápidamente en los ojos de la crítica Como uno de los más grandes portentos literarios de todos los tiempos En su novela La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada Una novela corta o un cuento largo que sigue el infortunio de Eréndira Porque su abuela autoritaria le atiborraba de tareas Solo para asearla y vestirla diariamente invertía dos horas La pequeña, desnutrida también, se quedaba dormida al caminar Ese fue el motivo por el que la mansión en la que vivían Apartada de todo en un desierto Quedándose dormida a la adolescente cuando cargaba una palmatoria y su vela Inició el fuego y nada de la casa se pudo rescatar La abuela inicia con el boticario del pueblo cercano El negocio de prostituir a Eréndira Pues él pagaba bien por una mujer virgen De ahí con el resto del pueblo y los pueblos de la comarca Hubo un joven de nombre Ulises que se enamora de ella porque fue su primera mujer A Eréndira también le gustó el muchacho Pero ella seguía pagando la deuda También trataban de ayudarla a unos misioneros entre esos pueblos que paseaban Pero la abuela no estaba dispuesta a dejar su mina de oro Te invito a leer esta increíble historia que merece verdaderamente tu atención No te vas a arrepentir Estoy seguro que desearás al terminarla una segunda parte Porque atrapa y aficiona incluso a los malos lectores Te dejo en la descripción la liga para que la descargues Si te gustó mi video presiona me gusta Suscríbete, comparte y comenta Sígueme en Facebook y Twitter Busca mi trayectoria en las ligas de la descripción Semanalmente un nuevo videoblog Chuy, 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 chuy Chuy, chuy, chuy Chuy, bacala Chuy, bacala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!